Las entidades salmantinas que conforman la plataforma Tren Rápido Ya, entre ellas Ayuntamiento, Diputación, Universidades, Organizaciones Empresariales y Sindicales de Salamanca, se han reunido en el Salón de Recepciones del Consistorio. Ahí han analizado la situación y tras ello han reclamado una reunión urgente al ministro de Transportes, Óscar Puente. Según han remarcado, las conexiones ferroviarias de la ciudad son pírricas y entre las reclamaciones está la recuperación de la cuarta frecuencia del tren rápido con Madrid, como ha señalado el alcalde Carlos García Carvallo. Hace casi cuatro años que nos quedamos sin una conexión clave para nuestra economía, nuestro empleo y en definitiva para nuestro desarrollo. Sin ninguna justificación que nos resulte creíble, a Salamanca nos siguen sin devolver esa tan necesaria cuarta frecuencia del tren rápido con Madrid. No podemos tolerar que 1.367 días después Salamanca continúe con esas conexiones pírricas. De manera paralela a la petición del encuentro con el ministro se preparan otras acciones para que tal y como apuntado se les escuche en unas peticiones que, ha dicho, son de justicia. Sin perjuicio de la convocatoria de esta reunión, que ya digo, se solicita con carácter urgente, se convocará una movilización en la calle para el domingo 21 de enero. El regidor municipal, como portavoz de los presentes, ha anunciado que de no haber cambios no descartan otras movilizaciones también en Madrid.